Esta lección de hoy contiene dos personajes que nos van a ayudar a continuar en la investigación del hombre. Carl Jaspers, en la primera parte, que ya tenemos, y el segundo, Ortega y Gasset, nuestro paisano. Para explicar la lección que estamos empezando, conviene recordar que este curso de Antropología pretende dar unas claves de lectura sobre el hombre. Es difícil leer al hombre, y sobre todo es difícil interpretarlo. Más difícil es cuando se trata de interpretarlo desde nosotros mismos, es decir, cuando la pregunta es de nosotros mismos, yo, quién, soy, y nos colocamos como espectadores, como actores. El peligro de perderse es inmediato, puesto que todos sabemos y hemos visto ya que muchos pensadores que nos llevan de la mano bastante bien, en ciertos momentos se pierden en la discusión o en el aclaramiento de quién es el hombre. Por esto, hoy he escogido dos personajes, uno muy cercano a nosotros, por esto lo recuerdo para el final, cuando ustedes estén ya cansados, hablaremos de Ortega, que nunca cansa. Y en cambio, en la primera parte, cuando están ustedes descansados, hablaremos de Jaspers, que suele cansar. También son ventajas y desventajas de ser hombres. Los hombres cansan y descansan, y a veces cansan y no dejan descansar. Jaspers es uno de los que cansan. No tanto porque sea pesado, cuanto porque nos pone ante una realidad de nosotros mismos que es tremendamente comprometida. Por esto, empiezo recordando, como aperitivo y para descargar los malos humores, que después de lo que explicamos de Sartre, ustedes se acordarán que Sartre es un hombre muy negativo, pero que tiene la ventaja de ponernos desnudamente delante del ser del hombre, un hombre que puede ser cruel consigo mismo y con los demás, Sartre nos ha llevado a esta conclusión. Todo existente nace sin razón. Se prolonga por debilidad y muere por tropiezo. Ve aquí una fotografía del hombre, de ti mismo. Tú eres un ser que naces sin razón. El hombre es una cosa vomitada. Se prolonga por debilidad. El hombre es una pasión inútil. Y muere por tropiezo. La muerte no explica nada. Lo estropea todo. Ahí para ser optimistas, ¿verdad? Bueno, pero esto tiene una gran ventaja. Primero, porque tiene una parte de verdad, evidentemente, que ya conocemos y vamos intuyendo y que volveremos a repetir mil veces. Y segundo, porque las civilizaciones niquilistas o materialistas conducen a esta situación. Si el existente que es el humano es una pasión inútil, está claro que nacemos sin sentido, por error de la naturaleza. Vivimos por debilidad, porque si fuéramos fuertes, con un tiro arreglamos mil cosas. Pero somos débiles y por esto sobrevivimos. Es decir, que los que estamos aquí somos. Los que no tenemos valentía para suicidarnos. Es un piropo que Sartre nos lanza. Y al final morimos por tropiezo. Por tropiezo a veces terriblemente humillante. Porque a veces topamos con un virus microscópico y puede con nosotros. Por si uno muriera debajo de la tripa de un elefante, la muerte es gloriosa. Pero atacado por un virus vulgar e invisible, esto es siniguo. Es decir, que estamos aquí debiéndonos ir cuanto antes. Cuanto antes. El hombre es una cosa vomitada, una pasión inútil, y la muerte no tiene sentido y no arregla nada. Digo que esto es tremendamente consecuente con el materialismo, por ejemplo. Ya saben que el materialismo ha estado de moda, todavía lo está. Incluso en nosotros mismos, la sociedad de consumo es materialista y lleva a estas conclusiones. Por eso es bueno haberlas pasado. No tanto para que uno se quede con ellas y diga pesimísticamente el hombre es un ser sin sentido, una cosa vomitada, un escaparate de disparates. No tanto por esto, cuanto porque sepamos a dónde puede llegar el hombre cuando piensa de sí mismo desde lo material. Es decir, cuando el hombre se extravía en sí mismo pensando que lo que ve de sí es lo que hay que ver. Lo hemos dicho mil veces y hemos de tener cuidado. Tenemos unos ojos hechos por la naturaleza que alcanzan a ver lo que la naturaleza ha querido que veamos cuando nos ha fabricado los ojos que tenemos. Hay mil cosas que ver que no se ven, ¿o no? ¿Ustedes ven América ahora? ¿Ustedes ven las galaxias a un millón de años luz ahora? ¿Los otros sentidos lo tienen más claro? El oído oye lo que nos dejan oír. Por debajo del umbral de audición nuestra hay mil cosas que suenan perfectamente y por encima del umbral de audición hay mil cosas que suenan divinamente. El concierto de los espacios, por ejemplo, no captamos nada. El perfume, olemos, olemos a dos pasos. Y si no lo creen, lean a Swiss Quinte el perfume y verán ustedes lo que hay que oler. Es una novela célebre en dos días y es verdad. Uno se puede orientar como el perro por el olor, nosotros no. Somos tremendamente torpes. Es decir, que olemos lo que nos dejan oler de toda la gran tarta del universo, olemos alguna emanación fugaz una vez al año, no más. Es decir, que el hombre, lo primero que ha de saber es que lo que percibe por las cinco ventanas de los sentidos y lo que retiene por la gran ventana de la memoria es lo que nos dejan retener. O como dice Lorenz, lo repito una vez más, la naturaleza nos ha fabricado los ojos y los oídos y el paladar y el olfato. Pero lo ha fabricado para que nosotros nos movamos con estos sentidos por donde quiere la naturaleza. La naturaleza, el campo de hierba, la pradera, ha fabricado los pies del ciervo. ¿O no? Bueno, pues que estos pies del ciervo se empeñen en moverse como el delfín en el mar. A ver qué les pasará. Como el mar no ha fabricado los pies del ciervo, resulta que el ciervo del mar se muere. Y al revés, el mar a fuerza de millones de años ha hecho del delfín un aparato aerodinámico para moverse en el mar velocísimamente. Ponlo en una pradera, el delfín. Y es un viviente y encima un mamífero. O sea, pues debería mover en la pradera. Pero la pradera no le ha modelado a través de millones de años para que se mueva en la pradera. Sino que se ha movido y se ha modelado en el mar. Nosotros estamos en un mundo limitado. Y nosotros somos limitados sobre un mundo limitado. ¿Y cuándo caemos en el error? Lo he dicho mil veces, pero lo repito, quizás ya por última vez este año. Cuando caemos en el error de que lo que vemos, oímos o sentimos es todo lo que se puede ver, oír y sentir, nos extraviamos. Si el delfín pensara, que a lo mejor piensa, que el único espacio donde se puede vivir y navegar bien es el mar, se equivoca. Fuera del mar se vive muy bien también. Y muy mal también. Pero también se vive muy bien. Y eso el delfín no lo sabe ni lo imagina. Y nosotros tampoco, si no aguzamos un poco el ingenio, nosotros no pensamos que se pueda vivir en el agua. Si no hubiera vivientes en el agua, tú te sumerges en un estanque y al minuto has de emerger porque te mueres. Y saldrías diciendo, aquí no se puede vivir. Tú no puedes vivir en un estanque, pero los peces sí viven en el estanque. Es decir, que somos limitados para nuestro ambiente. Esto lo ha dicho maravillosamente Carl Jaspers. Carl Jaspers es un hombre de nuestro tiempo, como ven, nació en el 83, el mismo año que Ortega y Gasset, pero vivió un poco más que él, hasta el 69. Carl Jaspers es un hombre que empezó a estudiar medicina. Carl Jaspers, incluso escribió un buen libro sobre medicina, genio y figura, es él el que dijo por primera vez que los locos no son locos, son gente que ha visto más que los cuerdos. Consecuencia, que los cuerdos lo somos porque hemos visto poco. Puede ser muy bien. Podría ser que al hombre le estén vedados ciertas alturas, porque si se asoma a ellas atrevidamente, como Prometeo, por ejemplo, cuando vuelve, vuelve con sus estructuras desmontadas y viene loco. Puede ser, puede ser. Los tontos, incluso, puede ser que hayan tenido esto, y eso no lo sabremos hasta la eternidad. Después de médico, Jaspers siguió para abajo, porque quería, o para arriba, quería investigar el seno del hombre. Y pensó que cuando tenía la clave del cuerpo del hombre, debía buscar la clave del ser íntimo del hombre, y se hizo psicólogo y después psiquiatra. Y al final, su obra, que él consideraba la mejor, es una obra de historia. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, sobre el origen y la meta de la historia. Está traducido por revista de Occidente, o sea, la revista de Ortega. Los que no lo hayan leído, se lo aconsejo. Es un libro fácil de leer y es una buena y hermosa interpretación de la historia por un hombre que no es historiador, sino que es filósofo, más bien, o viene del campo de la filosofía. Toda esta excursión que hace Jaspers, desde la medicina, a la psicología, a la psiquiatría y a la historia, es un camino de investigación sobre el hombre. Los resultados pueden resumirse en lo que está en la pizarra. Vamos a verlos, y repito una vez más, lo que decimos aquí son pájaros que soltamos cada uno que los ponga en su rama. Ni siquiera hacemos interpretación del autor. Hacemos presentación del autor, con un comentario quizá mío, mucho más humilde que el del autor, y ahí van las cosas. Son claves de interpretación y lectura del hombre. Este ser que ha de ser interpretado y leído desde mil ángulos, y que al final resulta que es un perfecto y eterno desconocido. ¿Se acuerdan a Alexis Carrel? Los más mayores han leído, el hombre este desconocido, ¿no? Mandungnaun. El hombre este desconocido de Carrel, un médico justamente, no hace más que presentar al hombre y ponerlo en situaciones en las cuales tú dices, toma, este hombre es nuevo. Crece un poco más el hombre, otro aspecto, esto es nuevo. O sea que el hombre es eternamente desconocido. Ahora hay que pasarlo no al hombre, sino a este hombre que soy yo. Yo soy un eterno desconocido. Claro, eso lo saben todos los casados, ¿verdad? Por lo menos lo dicen. Pux, yo llevo cuarenta años casado y no la conozco. Pero no, no, no nos referimos a esto. El hombre este desconocido soy yo para mí mismo. Ahí nos conduce nuestro Jasper. Claro que el hombre es un eterno desconocido. ¿Para quién? La naturaleza desconoce al hombre, posiblemente. Los hombres desconocen al hombre. Esto es lo que se entiende enseguida, ¿verdad? El hombre este desconocido. Nosotros no sabemos quién es el hombre. También es verdad. Pero ahora vamos más cerca. Yo no sé quién es el hombre que soy yo. No lo sé. Es decir, que estoy expuesto a ser perenne sorpresa de mí mismo. Y hay quien no lo acepta. Ahora veremos las situaciones límites por donde nos llevan. Hay que aceptar que esta es nuestra gloria. Si yo soy perenne sorpresa de mí mismo, es que yo siempre me puedo sorprender a mí. Es decir, que yo voy por delante de mí. Los que van consigo, los que son sí mismos, estos no se sorprenden nunca. Estos son los lagartos, las amebas, los tractores. Esto nunca se sorprende. El hombre se sorprende. Cuanto más hombre es, más se sorprende. Porque lo que yo tengo de mí es inmensamente menor que lo que yo puedo tener de mí. Por tanto, yo, cuanto menos sea yo, y más me busque a mí, fuera de mí, fuera de mí quiero decir, para el futuro, más me sorprende, me sorprenderé. Por tanto, la sorpresa es la postura necesaria del hombre que de verdad camina a ser el que debe ser. Vamos pues por partes y comentamos a Jaspers. Primera parte. El hombre, lugar del ser. Esto es de Heidegger. Heidegger es contemporáneo de Jaspers y además compañero a ratos. El hombre, lugar del ser, significa. Para todos aquellos que buscan el ser, también de esto hemos hablado porque el ser nos hace libres, etc. Pero ahora prescindamos un poco de la metafísica a la cual volveremos. Y digamos, para todos aquellos que quieran saber qué es el ser, qué es ser, o en mí, qué es ser, qué es lo que yo soy. Jaspers nos ofrece, después de mucho camino, repito, de médico, filósofo, psicólogo y psiquiatra, por tanto, después de mucho buceo por las entrañas del hombre, nos dice, el que busca el ser, ha de saber una cosa, el escaparate privilegiado, donde el ser se muestra, es el hombre. Ya tenemos una idea bonita. Heidegger había dicho más, no tenemos más camino hacia el ser que el existir, que somos nosotros. Eso está explicado, ¿se acuerdan? Que somos nosotros. Y el existir es el hombre. Por tanto, todo aquel que busca el ser, ha de pasar por el hombre. Aquel que busca el ser sin pasar por el hombre, se extravía y se pierde. Y es verdad. También tenemos ejemplos conspicuos hoy en día de pensadores que están pensando mal sobre la idea del ser. El hombre es el escaparate del ser. ¿Y en realidad qué significa esta hermosa expresión? Bueno, esto significa, concretamente, que cualquiera que se asome a mí, va a camino de encontrar el ser. Eso es alabarse a sí mismos, ¿verdad? Pero esto se dice de todo hombre, de cualquier hombre. Tú coges a Abraham, ahora mismo a Abraham. ¿Lees lo que queda de él? Bueno, pues a través de lo que sabemos de la historia de Abraham, Abraham es una grieta por la cual te puedes meter buscando el ser. Cualquier hombre es un escaparate, un lugar privilegiado donde el ser se muestra. Esto debe saberlo todo hombre. Es decir, que si no hubiera hombres, nadie sabría quién es el ser. Bueno, pero, sí, pero, muy bien, pero en esta tierra, ya prescindimos de otras que no conocemos, en esta tierra el camino para el ser es el hombre. De hecho, los cristianos sabemos que el ser es Dios, y que cuando Dios se quiso mostrar, se mostró en un hombre, Jesucristo. De manera que Heidegger y Jaspers, que como saben eran semi-católicos, sabían verdades de estas. El ser total es inasequible, está más allá de cualquier sentido, ¿ven? El ojo no vio, el oído no oyó, no cupo en corazón de hombre. Esto es de San Pablo. Es una descripción negativa tal como las de hoy. Vemos lo que nos dejan ver, lo que es bueno que veamos. Pero aquel que ve más de lo que ve, de lo que le toca ver, se queda ciego, ya lo vio Sócrates. Si a ti te sacan después de quince días de tinieblas al sol, te deslumbran, no ves. De tanto que ves, no ves. Luego, el hombre ve lo que le dejan ver, es decir, lo que es bueno que vea. Pero por encima de lo que ve, hay mucho por ver. El ser está más allá de todos los sentidos. Y este ser, si se manifiesta, se manifiesta a través del hombre. Por tanto, la antropología es el camino inevitable y necesario para llegar a saber o a intuir lo que es el ser. Así pues, aquel que busca el ser, y esto es tarea del hombre, lo ha de encontrar en el escaparate abierto que es el hombre.